¿Cómo se ha estudiado la maestría en enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua del Instituto Cari Cuervo? Porque me había desempeñado como profesora de español como lengua extranjera en diferentes universidades colombianas y en una universidad estadounidense a través de una beca de Fulbright. Y estaba adquiriendo conocimientos desde la experiencia, desde la praxis. No obstante, yo sé que hacía falta la formación particular en la enseñanza de español como lengua extranjera, pues hay cuestiones particulares de la lengua española que implican unas didácticas particulares también para su enseñanza. El Instituto Cari Cuervo es un gran referente en el estudio de las lenguas de Colombia y literaturas. Por eso había realizado el diplomado en enseñanza de español como lengua extranjera, en la modalidad presencial. Este fue un abrebocas y me motivó muchísimo para esperar la maestría aquí en el Instituto Cari Cuervo. Como profesional he mejorado en mis prácticas docentes, pues tengo una mayor formación en todas las dimensiones, en lo lingüístico, en lo didáctico, en lo investigativo. Eso me hace más competente para comprender y para enseñar diferentes cuestiones o manifestaciones lingüísticas y también manifestaciones culturales de las culturas, valga la redundancia, de las culturas hispanohablantes. Muchas cosas son destacables de esta maestría. Por ejemplo, hay oportunidades de práctica docente y hay oportunidades de involucrarse en lo laboral, o sea, la posibilidad de empleabilidad al ser maestrante. Muchos de los compañeros de la primera cohorte y de la segunda cohorte han sido tutores del diplomado en la modalidad virtual y también han sido profesores de español como lengua extranjera. También han tenido la oportunidad de involucrarse en los proyectos de investigación de la línea como pasantes de investigación. Muchos aspectos me gustaron de esta maestría, desde el equipo docente tan competente, el plan de estudio es tan completo en los diferentes componentes, el lingüístico, el sociolingüístico, el pedagógico, didáctico y el investigativo, por supuesto. También la posibilidad de contar con una amplia gama de recursos bibliográficos para estudiar en todas las asignaturas y para desarrollar el proyecto de investigación. Me gustó mucho tener la oportunidad de sacar lo mejor de todos nosotros, de sacarnos el jugo, pero sacar lo mejor de todos nosotros. Y también el acompañamiento que tuvimos o que hemos tenido al realizar los proyectos de investigación. El acompañamiento desde lo teórico y desde lo metodológico con las profesoras de las diferentes áreas. Y los profesores de las diferentes áreas. En la primera cohorte, algunos compañeros y yo tuvimos la oportunidad de ser practicantes en unos cursos de español para solicitantes de asilo en el marco de una lectiva que se llamaba Español para Refugiados. Esto fue una excelente oportunidad para aplicar todo lo aprendido en ese entonces. No obstante, algunos compañeros no pudieron involucrarse por cuestiones de disponibilidad. Ahora, en las nuevas cohortes, cuenta con la posibilidad de hacer prácticas docentes virtuales. De hecho, los estudiantes de la segunda cohorte todos están haciendo estas prácticas docentes con estudiantes de una universidad estatal en los Estados Unidos. Entonces, creo que ya se está mejorando y es como la oportunidad de abrir más convenios interinstitucionales, no solamente para hacer prácticas docentes, sino también para que haya un intercambio académico que enriquezca esta maestría y las otras maestrías del Instituto Cari Cuervo. Recomiendo 100% este programa, pues es muy fuerte en lo teórico, en lo práctico. El equipo docente es competente y está muy atento a acompañar al estudiante, pues es un proceso en el que todos participamos de manera colaborativa, los maestrantes y los profesores. Además, pues como mencioné anteriormente, el Instituto Cari Cuervo es una casa con las puertas abiertas para todo el público en general y donde estoy segura que tendrán una gran, gran experiencia aprendiendo y compartiendo todo lo que sabemos y conocemos los diferentes profesionales en las áreas afines a la enseñanza de español como lengua extranjera. Gracias. Gracias.